CXO Community Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Templarios de la Seguridad programa como ustedes saben nos especializamos en tratar de compartir con ustedes divulgar temas relacionados a seguridad informática seguridad física y también seguridad urbana o seguridad ciudadana como todos los programas me acompaña hoy nuestro templario amigo Cristian Borghelo, ¿cómo estás Cristian? Buenas noches Roberto, buenas tardes, buenos días para quien esté viendo y hoy vamos a tener un tema bastante delicado sobre todo que ha estado en boga últimamente de todos los medios de comunicación así que va a ser un programa bastante entretenido Bueno y como todos los programas siempre tenemos la visita de un invitado que tratamos de que estos invitados sean realmente referentes en los temas que vamos a tratar para que justamente podamos desarrollar los temas sin ningún tipo de, digamos que nos queden temas sin poder tocar y en el día de hoy tenemos la visita del doctor Facundo Malorey Pelser ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Roberto, Cristian, gracias Bueno, gracias por venir Gracias por la invitación Con el doctor Malorey vamos a estar viendo los temas relacionados con todo lo que es piratería del software en el primer bloque vamos a estar comentando sobre estos temas cuáles son los alcances qué es lo que se entiende por piratería del software muchas veces nos encontramos que hay gente que sabe perfectamente lo que significa robar una billetera o robar un bien ajeno pero piensa que robar licencias de software eso no es delito entonces es bueno que empiecen a entender realmente cuáles son los alcances de este tipo de situaciones Y para ir un poquito más allá también sobre propiedad intelectual específicamente que es el tema que vamos a abordar Y en el segundo bloque vamos a empezar a hablar del tema de la ley de propiedad intelectual donde también vamos a estar hablando sobre un proyecto que se va a estar haciendo público en pocos días más que justamente no les adelanto nada ahora para que tengan la incertidumbre hasta que empecemos el segundo bloque Ahora vamos a ir a la presentación de nuestros auspiciantes y enseguida volvemos con ustedes Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Acompañan a Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad Bueno, estamos nuevamente ya con ustedes comenzando el primer bloque del programa y uno de los temas que les habíamos dicho que íbamos a estar desarrollando y le vamos a estar preguntando al doctor Facundo Malorea y Pelser sobre el tema de piratería de software ¿Qué es el concepto de piratería de software? ¿Cómo la gente puede entender realmente cuando está cometiendo este tipo de delito o no? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación Para abordar el tema lo que a mí me gustaría dejar en claro es un concepto y es que con la explosión de internet y con la explosión de aquellos sitios o aquellas comunidades en donde la gente, los usuarios de internet no solo acceden para ver contenido que otros publican sino que en realidad ellos mismos vuelcan determinado contenido es cuando el tema, digamos, del software y como decía también Cristian, digamos, en la presentación de la propiedad intelectual en general empieza a tener sus bemoles Es la famosa palabra que todos vemos por ahí share, compartir es en donde empieza a cobrar mayor relevancia justamente esa palabra en donde yo tengo algo y me siento con el derecho de compartirlo Claro, exactamente Entonces, digamos, aquellos principios si se quiere que estuvieron durante mucho tiempo muy claros y muy identificados en donde una determinada obra digamos, una determinada idea de un inventor si se quiere, de un creador sale de su cabeza y se convierte en algún formato palpable o identificable o protegible digamos, así es como arranca la ley de propiedad intelectual nuestra la 11.123 y todas, digamos, todas sus derivaciones y entonces yo tengo un libro, yo tengo un disco, yo tengo una película yo tengo algo, digamos, ¿no? en donde la idea está volcada hasta hace algún tiempo atrás si yo agarraba un libro y lo fotocopiaba en determinado volumen o si tenía un disco o una película era como que el concepto digamos, uno lo podía identificar o lo podía entender más claro hoy por hoy, como decíamos, con la explosión y digo explosión en el buen sentido digamos, de internet y digamos que la gente se conecta cada vez más etcétera, etcétera empieza a jugarse este tema de el querer compartir el internet es de todos empiezan a jugar, digamos los típicos principios jurídicos si se quiere con otro tipo de principios otro tipo de cuestiones como es este tema de la libertad de expresión este tema en donde yo puedo finalmente estar ahí arriba como dicen algunos y puedo hacer cualquier cosa internet no tiene leyes no tiene regulación y seguramente lo iremos desarrollando durante el programa lo que hay que decirle en realidad a la gente que esto no es así digamos, internet es un medio más de comunicación entre la gente pero no es cierto que no existe normativa y no es cierto que las leyes de nuestro mundo si se quiere físico o real no se aplican en el mundo virtual el tema de dividir por ahí el mundo virtual que llaman algunos y el mundo físico en realidad cuando vamos sobre todo en el tema de leyes esto lo hemos hablado muchas veces que es cierto que jurídicamente o legalmente a veces van muchísimo más atrás que en el tema de internet y la velocidad que tiene la tecnología hoy entonces obviamente también hay que en algún momento hay que bajar a tierra que el mundo virtual y el mundo físico se juntan a ver, atrás de una pantalla hay una persona atrás de una mesa hay una persona entonces lo que quiero decir es o muchas personas entonces internet evidentemente es posible porque hay muchos dispositivos conectados pero atrás de esos dispositivos terminan habiendo personas entonces digo no es que cuando nosotros hablamos en el mundo internaustico o en internet no somos nosotros somos nosotros mismos hablando de una determinada manera conectándonos de una determinada manera pero las leyes están seguramente que digamos habrá algunas de ellas que necesitarán algún tipo de modificación o si se quiere ayornamiento como se puede decir ¿por qué? porque determinadas figuras de por ejemplo el código penal o determinadas situaciones que regula el código civil en este mundo que nos movemos nosotros en el mundo físico en el mundo real la situación es una cuando en realidad queremos tratar de ver cómo esa situación se puede aplicar entre las computadoras que se conectan insisto atrás de esas computadoras hay personas quizás es necesario agregarle alguna palabra o ponerle una coma o lo que fuere en los textos porque evidentemente la tecnología de punta avanza y mucho y las legislaciones de los países y por supuesto atrás de las legislaciones los jueces los fiscales etcétera y los negocios digamos vienen siguiendo el avance de la tecnología pero entonces el primer concepto es no es cierto que en internet no hay legislación la hay no es cierto que no se puede aplicar si se puede aplicar quizás pongo un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender cuando se produce un asesinato a las 2 de la mañana en una esquina en la ciudad de Buenos Aires y la policía llega a las 6 de la mañana encuentra digamos a lo mejor el cuerpo y tiene que reconstruir la escena del crimen a lo mejor no hay ningún testigo a lo mejor no hay absolutamente nada hoy por hoy estamos lamentablemente viendo en televisión un caso digamos muy conocido de una persona que murió hace 7 o 8 años y hoy a la mañana nos enteramos que van de vuelta los jueces o este caso por primera vez a reconstruir la escena del crimen a ver qué es lo que pasó pasaron 8 años digamos y esto no es internet este es el mundo real y sin embargo después de 7 o 8 años no se sabe todavía qué es lo que pasó bueno en el mundo de internet pasa lo mismo a lo mejor hay cosas que pasan por ahí arriba y como decíamos a lo mejor con algunas fallas o defectos legales porque es necesario adoptar la ley en algunos casos no bueno uno después tendrá que reconstruir la escena del crimen allá arriba y ver si esta conexión o este señor estuvo conectado o no o qué acción hizo si esa acción después es típicamente culpable por lo tanto es un delito o no o no es un delito pero tendrá algún tipo de consecuencia digamos civil por el tema de los daños y perjuicios que pudo haber colocado la acción pero digo es reconstruir el hecho quizás en otro formato pero claramente uno puede trabajar y actuar sobre eso el tema también de la piratería software o quizás de cualquier otro otro formato si se quiere también hay que encararlo no solo desde los jurídicos desde el punto de vista digamos sociológico ¿no? usted lo planteaba muy bien digamos hay gente que dice pero yo no sé si esto que estoy haciendo en realidad es un delito y aquí hay que preguntarse un poco de quién es la falla porque digamos la ley se presume conocida para todo el mundo eso lo dice un abogado pero en realidad es así por lo menos en nuestro país en los sistemas digamos organizados del mundo el tema es como ciudadano ¿por qué alguien no me explica bien finalmente si esto eso no es violación de la ley o qué es la ley o qué es no? y entonces uno se puede preguntar bueno la falla depende del estado la falla o sea de lo público la falla depende de lo privado las empresas les interesa explicar qué es lo que es lo que es piratería o en realidad a ellas les conviene mucho más combatir la piratería una vez que esta se produce por quizás las multas o lo que puede llegar a venir después empiezan a aparecer ciertas modificaciones Apple sin ir más lejos es un ejemplo en donde antes yo tenía que ir a comprar una película y obviamente era claro en donde se me iba a perseguir si yo copiaba la película o me la descargaba de internet y Apple encuentra la vuelta diciendo ok vos ahora vas a poder alquilar entre comillas una película por dos dólares y todos vamos a estar haciendo o vamos a estar viendo esa película por dos dólares en forma legal es decir empezaron a encontrar una vuelta al mercado que y siempre esto lo hablamos también creo que hoy actualmente estamos en una época bisagra en donde no necesariamente los ciudadanos hemos encontrado la forma de ver una película o comprar un libro y demás de forma legal y por otro lado también creo que tampoco se ha terminado de cerrar el punto de vista del negocio para ver hacia donde va el negocio en internet y es que en realidad está todo por hacerse y evidentemente muchas empresas que tenían si se quiere el negocio tradicional la tienda real cuando en realidad llevan su formato de negocio la tienda virtual tiene que pensar un poco cómo se adaptan a esta nueva realidad porque una cosa es el libro en donde como decíamos tengo que ir a la fotocopiadora de la facultad o donde sea que me fotocopie en eso pero estamos hablando de un formato que no es digital digamos estamos hablando de algo analógico pero tengo ahí otra cosa es cuando algo está colgado en algún lugar y basta con hacer un par de clics que yo tengo exactamente lo mismo que en su versión si se quiere original y lo puedo estar digamos reproduciendo enviando a cualquier lugar y haciendo cuantas copias entonces evidentemente aquí depende la industria depende de lo que estemos hablando hay gente que debe estar pensando y está pensando en cómo yo diría sobrevivir a estos a estas realidades o estos ataques si se quiere decir o estos cambios y encontrar la vuelta al negocio para digamos Amazon por ejemplo recientemente del cual soy un usuario lanza al mercado Kindle y se puede todavía no está para Argentina o para ningún país de Latinoamérica hasta donde tengo entendido pero podés prestar un libro es decir yo adquiero un libro por 5 o 6 dólares en el mercado de Amazon me lo bajo al Kindle y de ahí después yo lo puedo prestar y ese préstamo funciona exactamente igual que si yo te prestara un libro a vos durante cierta cantidad de libro con el único beneficio que si yo sé que te lo presta vos no me lo vas a devolver más pero en Kindle la devolución es obligatoria y obviamente el lector después no lo tiene más disponible y yo puedo seguir teniendo mi libro en mi Kindle antes de cerrar y para pasar a la primera tanda del programa uno de los temas que justamente ayudan también a entender un poco todo esto a la audiencia que nos sigue todas las semanas es parecido digamos el enfoque que muchos organismos digamos de de crackers que hay en el mercado no quiero decir de hackers porque si no tenemos que estar diciendo las diferencias entre hackers y crackers etcétera sino los que piensan que porque yo me encuentro algo disponible en internet tengo acceso irrestricto a poder hacer lo que quiera con eso y no es así no seguramente no puede ser que sí digo pero muchas veces no es así y volviendo un poco yo lo que decía antes al principio digamos aquí hay un plano que es el sociológico un plano que es el cultural yo he escuchado mucha gente que dice no pero el problema es que yo no voy a pagar un software tantos dólares o una película tantos dólares si fuera más barato lo pagaría digamos yo no sé si fuera más barato si esa gente lo compraría o no pero es una opción digamos ¿no? quizás un porcentaje de eso sí o un porcentaje no exacto es como que quizás esa es la la primera excusa que uno da cuando ve que un determinado software o un determinado libro o un determinado CD o lo que fuere una determinada película sale tanto bueno en realidad si estuviera si sale menos si es más barato yo lo compraría pero bueno en internet está y quizás hasta uno puede ya decir yo no sé que eso no lo puedo acceder o lo que fuere yo no sé si claramente el tema se resuelve por un tema de precios ¿no? me parece que no por eso digo que es un tema cultural un tema digamos sociológico sobre el que hay que insistir pero y vuelvo a decir esto no sé quién es el responsable que tiene que decirnos digamos muchas veces esto no lo esto no lo podés hacer o si lo haces mirá lo que pueden llegar a ser las consecuencias yo creo que también el punto está en el tema de tenemos que instaurar esto y eso es un poco también la idea del programa instaurar esto en la sociedad para empezar a debatir que bueno tenés razón yo no tengo razón quizás Roberto tampoco 10 millones de personas quizás tampoco van a tener razón pero la idea es empezar a debatir para decir mirá quizás la mejor alternativa o las mejores alternativas porque quizás hay más de una no la tenés vos ni vos ni vos pero quizás podemos llegar a un arreglo y decir mirá el negocio podemos hacer esto vamos a beneficiar a los ciudadanos por este lado y también vamos a no perjudicar y a beneficiar de alguna forma también a las empresas y al autor que en última instancia muchas veces no lo olvidamos pero en realidad el que también tiene que estar luchando ahí es el autor es el damnificado exactamente totalmente de acuerdo digamos internet al principio quizás no tanto pero en los últimos 5 o 6 años con la explosión como decíamos de las redes sociales de estos sitios de intercambio de contenidos de información ha venido a cambiar ha venido a cambiar el mundo y la manera de ver muchas cosas y evidentemente y yo si comparto lo que vos decís Cristian es el momento es la oportunidad como para digamos ver esos cambios que están pasando aunque no querramos están pasando y sentarnos a conversar quizás no nosotros pero si las partes interesadas las discográficas las editoriales las cinematográficas las empresas en sus cámaras de software lo que sea y bueno a ver como pensamos de acá los próximos 10-15 años en donde evidentemente la tendencia es esta vamos hacia esto como de algún modo adaptan sus negocios como adaptan sus pensamientos y finalmente sus productos para beneficio de ellos y beneficio de todos lo que hay que tener claro es que podemos cambiar muchas cosas lo que no podemos cambiar es lo que está pasando hoy es un hecho esto está pasando es una realidad y tenemos que ver cómo seguir lo mejor posible con esa realidad bueno vamos a hacer el primer corte del programa la primera tanda y enseguida volvemos ya con la continuación de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes ya entrando más en profundidad el tipo de enfoque desde el punto de vista legal enseguida volvemos enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes empezando ya a desarrollar el segundo tema que íbamos a estar manejando dentro del programa que es todo lo relacionado con la ley de propiedad intelectual y haciendo un poco como tomar uno de los últimos comentarios tuyos Facundo del bloque anterior de quién es la responsabilidad acá en Argentina tenemos digamos la legislación donde todos los ciudadanos o todas las personas que habitan el territorio nacional tienen la obligación de conocer absolutamente todas las leyes es más fácil para que alguien entienda por qué tengo que conocer la ley de tránsito si yo quiero salir a manejar con un auto y no tengo que esperar a ver cuándo me convocan a mí para que vaya a algún lugar para que me expliquen que cuando hay semáforo rojo tengo que parar semáforo verde tengo que avanzar y semáforo amarillo tengo que ver qué hago es obligación de todas las personas así que nadie realmente podría llegar a argumentar que por desconocimiento no sabía que tenía que cumplir una ley determinada si coincido coincido con lo que lo que vos estás diciendo y evidentemente cuando uno se enfrenta a una acción judicial en donde me están reclamando determinados derechos de propiedad intelectual software editorial lo que sea de este lado es muy difícil digamos argumentar el desconocimiento de la normativa porque claramente la normativa o la ley se presume conocido por todo el mundo lo que yo sí en realidad aquí quiero plantear es digamos hay determinadas situaciones en donde vemos que desde lo público y desde lo privado hay digamos determinadas comunicaciones que sí interesan si se quiere a una gran parte de la sociedad y entonces lo público y lo privado es como que anuncian comentan y el tema lo instalan en esta temática digamos de la propiedad intelectual yo diría que hasta hay acciones contradictorias desde lo público en donde vos o ustedes o mismo la audiencia puede ver en donde hay hasta si se quiere choques entre distintos organismos hasta dependiendo del nivel en el que están y ahora voy a explicar qué es lo que quiero decir y por otro lado digamos lo privado en donde también tenés si se quiere defienden sus propios derechos pero encuentran y se chocan con los estamentos públicos en diversas circunstancias también a nosotros pasa por ejemplo ahí me pongo el punto de vista de la sociedad y de no saber absolutamente nada de ley es decir pensar que algo está bien simplemente porque la mayoría lo hace o porque alguien me dijo que estaba bien y pensar que ya de ahí en adelante lo puedo seguir haciendo yo creo que también en la sociedad hay muchísima confusión con respecto a eso y también me ha pasado que después cuando me pongo a leer una ley la verdad más allá de que no la entiendo es una crítica al sistema legal pero eso es un tema de los abogados a la técnica legislativa exactamente más allá de que no entiendo nada después me queda una idea que es totalmente errada y después yo puedo colaborar y decir no mirá esto yo lo leí en una ley me pareció que estaba bien y lo sigo haciendo y después se sigue instaurando el tema y todo el mundo lo sigue haciendo yo coincido lo que quería decir digamos es que hay determinados organismos que a lo mejor combaten si se quiere la piratería y no solo digamos a nivel tecnológico a nivel software sino también a lo mejor respecto de estas personas que en la peatonal más importante del país están sentados vendiendo marcas que en el país no existen o en determinadas ferias o en determinados parques y plazas tanto de aquí como de las ciudades principales del país y digo no hay una coherencia de acciones desde el Estado respecto de ese tipo de piratería que no es la que quizás el oyente de este programa más puede seguir que digamos estamos hablando seguramente de internet pero esto hay que decirlo digamos si no hay una coherencia desde el punto de vista del Estado en el discurso y en las acciones tendientes a combatir la piratería porque tampoco existe un organismo que reúna todo esto sino que son quizás acciones de determinadas divisiones o organismos en particular finalmente el ciudadano dice pero por qué esto es ilegal y esto no o en realidad esta gente que se la encuentra primariamente o al principio responsable cuando después llega a la justicia un juez dice no esto no es la ley es igual para todos eso también o sea es conocida por todos es igual para todos entonces por qué para cualquier persona él podría llegar a ser responsable y un señor digamos en la calle X o en la plaza tal o en la feria tal no y aquí es donde digo así no estamos yendo por el buen camino porque entiendo que todo el mundo tiene derecho a trabajar y tiene derecho a la subsistencia como dicen los jueces en estos fallos pero si alguien está cometiendo un delito está cometiendo un delito en internet en la calle en la manta o en la plaza por lo tanto para mí ahí es donde uno como ciudadano dice no entiendo la falta de coherencia y por otro lado a veces el periodismo a veces los determinados medios o a veces determinadas acciones toman estado público y vamos todos para este lado y en la esquina está pasando otra cosa y no lo estamos viendo yo tengo siempre una frase que bromeamos con Facundo que es el famoso depende de los abogados claro y claramente eso digamos no es correcto y no es apropiado para las personas que uno termina diciendo depende y lamentablemente uno muchas veces diciendo depende y depende porque si te toca el juez tal depende y si te toca el otro fiscal depende entonces digo un poco como para unificar el criterio es si nosotros vamos a si como estado entendemos y después quizás los países todos en forma conjunta quieren combatir la piratería ya sea software música, películas en la calle lo que fuere bueno me imagino que tiene que haber acciones coordinadas tendientes hacia eso si no mostramos que estamos todos apuntando hacia el mismo lado finalmente uno puede sentir y decir no bueno ¿por qué me persiguen a mí? es una injusticia si yo finalmente hago lo que está haciendo el otro en otra esquina y a ese no lo están encontrando o el que está haciendo el otro en tal garage o en tal página de internet subiendo lo que fuere ahí es donde me parece que no estamos mostrando una señal coherente a la gente y es lógico que esto plantee las contradicciones que todo el mundo tiene y lo peor es cuando se ve por ejemplo en la vía pública los que venden las copias de películas en DVDs y ve que pasa además digamos personal que teóricamente tiene la digamos la instrucción desde el punto de vista de la ley de tener que digamos agarrar y detenerlo porque está cometiendo un ilícito entonces la gente ve que mira hay alguien vendiendo todo eso en la calle y pasan al lado personal de fuerza de seguridad y nadie le dice nada y es como que entonces si yo lo hago no estoy cometiendo nada mal es una de las ferias más conocidas que tiene una página web y hasta podés comprar por tarjeta y podés hacer algún tipo de carrito de e-commerce digo y creo y la verdad quizás estoy diciendo algo que no corresponde pero un altísimo porcentaje de los productos que entiendo que se comercializan en estas ferias seguramente no soy yo el que lo tengo que decir pero seguramente es pirateado porque como decíamos antes por una simple cuestión de que hay determinadas marcas que se comercializan que ni siquiera tienen presencia en la Argentina uno tiene que tomarse un avión y comprarlas en otro país para poder lucir algunas siglas acá en un buzo en una remera o lo que fuere entonces digo digamos evidencia más que evidente que eso es pirateado bueno y sin embargo dejamos que estén existan y bueno la verdad medio como que estas contradicciones no nos llevan a ningún lado ¿no? Facundo vemos que bueno todo esto que tiene que obligar a que la audiencia cuando se encuentra con estos temas inclusive hemos recibido comentarios de digamos de oyentes de programa que tienen digamos correo de lectores por ejemplo en la revista de CXO Community que había salido en un correo de lectores una persona que decía por ejemplo que por el valor de los antivirus que no era algo que él pensara en regularizar rápidamente porque tenían un precio de 40 dólares la licencia por año y sigue estando digamos muy presente esa idea de que la gente piensa que su propia interpretación hace que se consideren que no están fuera de la ley y por lo tanto no están cometiendo nada ustedes están formando parte además de un proyecto que fue de alguna manera inspirado o copiado por un proyecto similar que se llevó a cabo en Estados Unidos en la ciudad de San Diego en California gracias por lo que comentas estamos trabajando en un proyecto que cada vez es más y digamos concreto y no tan proyecto que se llama Argentina Cibersegura esto en realidad es una iniciativa que se está haciendo hace ya dos años y medio en Estados Unidos en San Diego California que fue premiada hace un par de meses atrás inclusive como mejor iniciativa en ciberseguridad por la Casa Blanca donde se les ha entregado un premio y digamos varios argentinos cada vez más estamos tratando de traer la iniciativa aquí a Argentina bajo el nombre Argentina Cibersegura y a otros países de Latinoamérica también exactamente a otros países de Latinoamérica hemos tenido la oportunidad de viajar a Colombia hemos tenido la oportunidad de presentar inclusive en un foro internacional en Malasia hace un par de semanas atrás esta iniciativa y estamos en los próximos meses del 2011 yendo a otros países de Latinoamérica a contarles a los latinoamericanos armados latinoamericanos de qué se trata y si tienen ganas de sumarse y básicamente lo que estamos tratando de hacer es entendemos que la ciberseguridad o el ciberespacio es algo es un espacio valga la redundancia que no es ni público ni privado sino que es público privado y en realidad todo el mundo se está conectando y esto es algo que le va a importar tanto a los gobiernos como a los particulares como a las empresas como a los padres a los chicos etcétera etcétera entonces si no entre todos no trabajamos para que internet sea más seguro no va a ser más seguro y pongo un ejemplo para que lo entendamos por lo menos todos los argentinos y es que hace muchos años atrás mis abuelos me contaban que el riachuelo era un excelente lugar en donde se podía inclusive ir a pasar una tarde ir a remar ir a hacer si se quiere un picnic principios de siglo del siglo pasado y sin embargo por no cuidarlo entre todos y empezar a tirar una botella empezar a tirar un residuo lo que fuere después de algunos años el riachuelo es intransitable y claramente digamos uno no puede pensar en digamos en hacer nada exactamente entonces en este caso internet es un recurso compartido como fue en su momento el riachuelo y si entre todos no lo cuidamos y entre todos no trabajamos para tenerlo en forma más segura la verdad vamos a en poco tiempo seguramente o no sé si en poco pero en algún tiempo vamos a tener algo digamos no sé si tan feo como el riachuelo pero feo seguro entonces lo trabajamos exactamente lo trabajamos entre todos desde lo público lo privado y tratamos de de pensar en si se quiere las buenas prácticas en el uso de internet o no lo vamos a salvar como recurso compartido entonces para aquellos que quieran estar interesados en el proyecto y demás que quieran sumarse esto obviamente lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con cada uno de los que estamos trabajando en esto es corregime si me equivoco www www sería en en otros países de latinoamérica www argentinacibersegura.com.ar ciber con i latina ciber con i latina argentinacibersegura.com.ar digamos hay una serie de dominios alternativos pero si digamos .com .com.ar todos van hacia la misma hacia la misma página bueno se nos fue el tiempo de este segundo bloque también y vamos a ir ahora al bloque de noticias y a nuestro regreso vamos a estar haciendo dándoles un poco más de información acerca de este proyecto y vamos a estar comentándoles también algunos lo que siempre decimos avisos parroquiales para los que estén buscando cómo mantenerse actualizado en todos estos temas así que vamos a la tanda de noticias y enseguida volvemos con ustedes amigos bienvenidos a esta nueva entrega de Treadpost en español yo soy Nadie Molina y como cada semana te traigo la información más relevante en materia de seguridad informática se incrementan los riesgos de que los Juegos Olímpicos de Londres 2012 enfrenten un ciberataque los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 advirtieron el día de hoy que se incrementan los riesgos de sufrir ataques cibernéticos que podrían socavar prácticamente toda la red técnica desde el registro de récords mundiales hasta la transmisión de los datos a los comentaristas el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Londres dijo que era inevitable que sus sistemas enfrentaran ataques por parte de hackers maliciosos que intenten derribar el sistema el estudio el estudio revela que 10% de usuarios móviles consumen 90% del ancho de banda el diario britónico de Telegraph alertó de un nuevo estudio que sugiere que solo un 10% de todos los usuarios de teléfonos móviles consumen hasta 90% del ancho de banda de todos los operadores móviles proporcionando evidencia significativa a los operadores a fin de que incrementen modificaciones a los planes de datos para restringir a sus usuarios más pesados los números de internet spam servidores web y navegadores en 2010 Pingdom que analiza el tráfico web dio a conocer las cifras vinculadas a la actualidad de internet tomando varias fuentes de referencia de los 107 trillones de correos electrónicos enviados el año pasado el 89% fue considerado spam Pingdom también publicó cifras sobre el crecimiento de Twitter y Facebook el primero reclutó 100 millones de nuevas cuentas el año pasado y acumuló un total de 175 millones para septiembre en 2010 se enviaron 25 mil millones de mensajes por Twitter entre tanto Facebook ya tenía casi 600 millones de usuarios a finales del año pasado de ellos 250 millones se sumaron a la red social en 2010 Pingdom indicó que para junio de 2010 había 1970 millones de usuarios de internet 825.1 millones en Asia 475.1 millones en Europa 266.2 millones en América del Norte 204.7 millones en Latinoamérica y el Caribe 110.9 millones en África 63.2 millones en Medio Oriente y 21.3 millones en Oceanía Facebook suspende temporalmente la función que comparte los datos a los desarrolladores Facebook ha desactivado temporalmente una característica controversial que permite a los desarrolladores acceder a la dirección y números de teléfonos móviles de los usuarios la red social suspendió la función después de tres días de entrar en vigor la decisión es consecuencia de la retroalimentación de los usuarios al proceso de intercambio de datos poco claro y a las críticas por parte de las empresas de seguridad que aclaran que la función podría ser calificada como abusiva malware dirigido a redes sociales podría ser la mayor amenaza actual para dispositivos móviles los códigos maliciosos dirigidos a las redes sociales como Facebook es una plataforma independiente y se está propagando ampliamente para ahora afectar a las computadoras de los usuarios de acuerdo con estadísticas de go.gl una de las urls usadas para la propagación de una reciente estafa la cual promete mostrar a los usuarios de estatus del Facebook una chica que fue expulsada de la escuela generó 28.672 clics el 24% de estos se originaron desde plataformas móviles Stocksnet una operación conjunta estadounidense israelí los detalles sobre los orígenes del gusano Stocksnet y su funcionamiento se han filtrado en los medios de comunicación desde el verano pasado cuando la noticia era el centro de atención pero una nota exclusiva del New York Times confirma lo que los teóricos ya señalaban Stocksnet fue un ataque patrocinado por el estado y señala a los gobiernos de Estados Unidos y de Israel como los creadores del gusano la historia publicada en el New York Times cita a fuentes del gobierno de Obama así como algunos expertos entre ellos Ralph Landner que menciona que Stocksnet fue creado específicamente para desactivar la instalación de enriquecimiento de uranio de Nantaz una misión que el gusano llevó a cabo con aplomo pero el artículo del Times va mucho más allá de los informes y envuelve una compleja operación entre Estados Unidos e Israel y que también incluye la cooperación de Alemania y Gran Bretaña así como la participación conocida o desconocida por parte de Siemens la empresa que creó los controladores de lógica programable blanco del gusano Stocksnet queridos amigos a nombre de todo el equipo que hace posible TreadPost en español reciba un saludo yo soy Nadia Molina y como cada semana les seguiré informando de todo lo relevante en materia de seguridad informática mientras tanto no confíe ni en su propia sombra bueno ya estamos nuevamente con ustedes en el cierre de este programa que estuvimos desarrollando temas con el doctor Facundo Malora de Ippelser relacionado con el tema de piratería del software y con el tema de la ley de propiedad intelectual sepan ustedes que bueno dirigiéndose a la dirección del sitio web que comentó Cristian en el bloque anterior donde lo están viendo ustedes ahora en pantalla www.argentinacybersegura.com.ar ahí tienen toda la información para poder conocer acerca de este proyecto quiénes son los participantes y de qué manera también pueden colaborar hasta ahora es un proyecto manejado entre 35 o 40 personas a nivel profesional a nivel individuos donde hay profesionales en tecnología informática profesionales en seguridad informática hay también participación de algunos jueces de algunos fiscales de algunos representantes de policía federal y policía metropolitana y la idea es que justamente el grupo de profesionales que justamente vayan metiéndose más en este proyecto permitan que el proyecto se vaya enriqueciendo y que sirva para que se pueda llevar y como decía Facu recién el tema es sumar a la comunidad la mayor cantidad de profesionales o empresas industrias y demás que este sea un proyecto realmente de la comunidad para seguir aportando conocimiento que tanto hace falta como recién hablábamos con Facundo si además la fecha prevista de la presentación hasta ahora es el día primero de junio exactamente el proyecto oficialmente se presenta en Argentina el primero de junio y seguramente después también estará como decía Facundo recién en otras ciudades en otros países de Latinoamérica bueno y ya yendo a los servicios a los avisos parroquiales mejor dicho recordarles que en la universidad KS está abierta todavía la inscripción para poder inscribirse en el curso de la certificación en dirección de seguridad de la información que tiene fecha de inicio prevista para el primero de julio próximo así que los que están interesados se tienen que dirigir a la página web de KS www.ks.edu.ar o si no dirigirse por correo electrónico a la licenciada Elida Roysen que es la responsable de lo que es educación continua a la dirección erroysen arroba ks.edu.ar y también recordarles que el día 8 de junio en la sede del consejo profesional de ciencias jurídicas voy a tener la oportunidad de poder dictar una conferencia que el tema es el impacto operativo de la ley de delitos informáticos y de la ley de protección de datos personales para que justamente las empresas y sobre todo en este caso que van a estar participando en su mayoría abogados y digamos especialistas en todo lo que es el tema de leyes que sepan cómo poder asesorar a sus clientes para ver qué cosas son las que operativamente tienen que poner en práctica justamente para estar a tono y estar bajo el cumplimiento de estas leyes que en algunos casos vemos nosotros que estamos en el medio que todavía hay una gran dudas zonas grises gente que todavía en algunos casos no sabe que existe una ley así que eso lleva obviamente a no cumplirla así que vamos a estar apoyando con eso ustedes saben que cualquier comentario que nos hagan llegar nos quieran hacer llegar lo pueden hacer a la dirección de correo electrónico del programa que es templariosdelaseguridad arroba gmail punto com y para las organizaciones que quieran tener contar con la asistencia del instituto de investigaciones en seguridad en tics de fundesco pueden hacernos llegar sus pedidos y sus comentarios a la dirección seguridad arroba fundesco punto org punto ar y bueno hemos terminado este programa que es el bastante entretenido y nos podríamos quedar ahora hablando de más allá de que el tema de las leyes y demás suele a veces ser aburrido sinceramente en este caso podríamos hablar horas del mismo sí así que bueno nuevamente a ustedes les agradecemos mucho que nos estén acompañando como siempre que tengan digamos una actividad y una vida cada vez más segura es responsabilidad de todos no es pensar que solamente alguien nos tiene que dar la seguridad sino que en realidad todos tenemos que estar cooperando y participando con eso y como siempre les decimos cuídense buenas noches templario de la seguridad chau 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 Gracias por ver el video.